Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso grande desde aquí, desde Mar del Plata. Ya estamos preparados para el cuento del día. Son en este momento 11.46 am y ya estamos preparados. Pero bueno, primero tengo una cumpleañera, Mari Carmen de Guatemala. Un beso grande en el día de tu cumpleaños. Creo que fue ayer, me parece. Pero bueno, de todas maneras, que la hayas pasado lindo. Hola, estés pasando lindo. Bueno, saluditos para Nicole de México. Ahí Nicole te contesté el mensaje que me mandaste por Instagram. Bueno, y vamos al cuento. Saludos a todos en general, por supuesto. Vamos al cuento del día. Tengo un cuento muy bueno. Un autor que no conocía. Se trata de este novelista, este escritor venezolano, Rómulo Gallegos. Y el título de su cuento es El Piano Viejo. Eran cinco hermanos. Luisana, Carlos, Ramón, Esther y María. La vida los fue dispersando, llevándoselos por distintos caminos, alejándolos. Primero Esther, casada con un hombre rico y fastuoso. María, después, unida a un joven de nombre sin brillo y de fama sin limpieza. Enseguida Carlos, el aventurero, acometedor de toda suerte de locas empresas. Finalmente Ramón, el misántropo, que desde niño revelara su insana pasión por el dinero y su áspero amor a la soledad. Todos se fueron con una diversa fortuna hacia un destino diferente. Solo permaneció en la casa paterna Luisana. La hermana mayor, cuidando al padre, que languidecía paralítico, lamentándose de aquellos hijos en cuyos corazones no hubiera jamás ni un impulso bueno ni un sentimiento generoso. Y cuando el viejo moría, de su boca recogió Luisana el consejo suplicante de conservar la casa de la familia dispersa. Luisana, siempre abierta para todos, para lo cual se la adjudicaba en su testamento, junto con el resto de su fortuna, a título de dote. Luisana cumplió la promesa hecha al padre, y en la casa de todos, donde vivía sola, conservó a cada uno su habitación, tal como la habían dejado. Y en la mesa común, siempre aderezados los puestos de todos. «Tú serás la paz y la concordia», le había dicho el viejo, previniendo el porvenir, y desde entonces ella sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Menuda, feucha, insignificante. Ella misma estaba acostumbrada a juzgarse como usurpadora de la vida. Parecía ser todo lo posible para pasar inadvertida. Huía de la luz, refugiándose en la penumbra de su alcoba, austera como una celda. Hablaba muy poco, como si temiera fatigar el aire con la carga de su voz desapacible. Y respiraba, furtivamente, el poquito de aliento que cabía en su pecho hundido, seco y duro como un yermo. Desde pequeñita tuvo este humildoso concepto de sí misma, mientras sus hermanos jugaban, corrían por la casa alborotando y atropellando con todo, porque tomaban la vida como casa propia, con esa confianza que da el sentimiento de ser fuertes. Ella, refugiada en un rincón, ahogaba el dulce deseo de llorar. Único de su niñez enfermiza, como si tampoco se creyeran con derecho a este disfrute inofensivo y simple. Crecieron, sus hermanas se volvieron mujeres y fueron celebradas y cortejadas, y amaron, y tuvieron hijos. Ella, siempre postergada, que hasta su padre se olvidaba de contarla entre sus hijos, nadie le dijo nunca una palabra amable, ni quiso saber cómo eran las ilusiones de su corazón. Ahora, en la soledad de la casa, seguía discurriendo la vida simple de Luisana, como agua sin rumor hacia un remanso subterráneo. Pero ahora, la confortaba un íntimo contentamiento. Tú serás la paz. Y estas palabras, las únicas lisonjeras que jamás escuchó, le habían revelado de pronto aquella razón de ser de su existencia, que ni ella misma ni nadie encontrara nunca. Ahora quería vivir. Ya no pensaba que la luz del día se desdeñase de su insignificancia, y todas las mañanas, al correr las habitaciones desiertas, sacudiendo el polvo de los muebles, aclarando los espejos empañados, y renovando el agua fresca en las jarras, y cada vez que aderezaba en la mesa los puestos de sus hermanos ausentes, convencida de que esta práctica mantenía y anudaba invisibles lazos entre las almas discordes de ellos. Reconocía que estaba cumpliendo con un noble destino de amor. Silencioso, pero eficaz, y en místicos transportes, sin sombra de vanagloria, sentía ya que su humildad había sido buena, y que su simpleza era ya santa. Terminados sus quehaceres, y a veces turbada por aquel silencio de la casa, y mareada por aquella paz que le producía suavísimos arrobos, se sentaba al piano, un piano viejo donde su madre hiciera sus primeras escalas, y cuyas voces, desafinadas, tenían para ella el encanto de todo lo que fuera como ella, humilde y desprovisto de atractivos. Muchas teclas no sonaban ya. Una, rompiendo las armonías, daba su nota a desatiempo, cuando la mano dejaba de hacer presión sobre ella, o no sonaba, quedándose hundida a largo rato. Esta tecla hacía sonreír a Luisana, decía, se parece a mí, no servimos sino para romper las armonías. Precisamente por esto la quería, la amaba, como hubiera amado a un hijo suyo, y cuando al cabo de un rato, después que había dejado de tocar aquella tecla, subía inesperadamente, y daba su nota en el silencio de la sala. Luisana sonreía y se decía a sí misma, oigan a Luisana, ahora es cuando viene a sonar. Una mañana, Luisana se quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce, que llegó furtiva y acariciadora. Vinieron sus hermanos, la amortajaron, la llevaron a enterrar. Esther y María la lloraron un poco. Carlos y Ramón corrieron a la casa, registrando gavetas, revolviendo papeles. En la tarde se reunieron en la sala a tratar sobre la forma de repartir los bienes de la muerta. La vida y la contraria fortuna habían resentido el lazo fraternal, y cada alma alimentaba o un secreto rencor o una envidia secreta. Carlos, el aventurero, había sido desgraciado. Fracasó en una empresa quimérica, arrastrando en su bancarrota dinero del marido de Esther, el cual no se lo perdonó y quiso infamarlo. María no le perdonaba a Esther que fuera rica y no repartiera con ella su riqueza y la estimación social que disfrutaba. Esther no la aceptaba en su círculo y todos despreciaban a Ramón, que había adquirido fama de usurero y los avergonzaba con su sordidez. Pero todas estas malas pasiones se habían mantenido hasta entonces agazapadas, sordas y latentes, pero secretas. Había algo que les impedía estallar, una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia. Luis sana. Ella intercedió por Carlos y porque ella lo exigía, el marido de Esther no le lanzó la vergüenza y a la ruina. Ella intercedió siempre para que Esther invitase a María a sus fiestas. Ella pidió al hermano Avaro dinero para el hermano pobre, pero siempre de tal modo que el favorecido nunca supo que era ella a quien le debían agradecer y hasta el mismo que otorgaba se quedaba convencido y complacido de su propia generosidad. Ahora, reunidos para repartirse los despojos de la muerta, cada uno comprendía que se había roto definitivamente el vínculo que hasta allí los uniera y que iban a decirse unos a otros la última palabra y en la expectativa de la discordia, tanto tiempo latente que por fin iba a estallar, enmudecieron con ese recogimiento instintivo de los momentos en que se va a echar la suerte y al mismo tiempo la idea de la hermana pasó por todos los pensamientos como una última tentativa conciliadora a cumplir el encargo paterno. Tú serás la paz y la concordia. Entonces, comprendieron aquella hermana simple que había vivido como un ser insignificante e inútil y que sin embargo cumplía un noble destino de amor y de bondad y fue así como vinieron a explicarse por qué ellos inconscientemente le habían profesado aquel respeto que los obligaba a esconder en su presencia las malas pasiones. En un instante de honda vida interior temerosos de lo que iba a suceder sintieron que se les estremeció el fondo incontaminado del alma y a un mismo tiempo se vieron las caras asustándose de encontrarse solos pero fue necesario hablar y la palabra dinero violó el recogimiento de las almas. La disputa fue creciendo convirtiéndose en querella rayando en pelea y a poco se cruzaron los reproches las injurias brutales hasta que por fin los hombres ciegos de ira y de codicia saltaron de sus asientos con el arma en la mano desafiándose a muerte. Las mujeres intercedían suplicantes sin lograr aplacarlos y entonces en un súbito receso del clamor de aquellas voces descompuestas todos oyeron indistintamente el sonido de una nota que salía del piano cerrado. volvieron a verse las caras y sobrecogidos del temor o lo misterioso guardaron las armas así como antes escondían las torpes pasiones en presencia de Luisana. Todos sintieron que ella había vuelto anunciándose con aquel suave sonido dulce aunque destemplado como su alma simple pero buena era la nota de Luisana sobre cuya tecla se había quedado apoyado su dedo inerte y que de pronto sonaba como siempre a desatiempo y Esther dijo con las mismas palabras que tanto le oyera a la hermana cuando en el silencio de la sala gemía aquella nota solitaria oigan a Luisana que cuento es tremendo que bárbaro que gran texto de Rómulo Gallegos este escritor venezolano hermoso hermoso cuento el piano viejo bueno les mando un beso grande háganme después los comentarios gracias por los cafecitos como siempre y un beso a la distancia mañana nos encontramos con un nuevo cuento abrazo